¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo, como no he traído todavía nunca aquí al canal, con algunas cartas que no he jugado nunca en el canal, y que realmente creo que es una gran sorpresa. Lo he estado probando y me parece una apisonadora, me parece mucho mejor de lo que pensaba al principio, y es Celestia Agro, un mazo agresivo verde-blanco. Hemos visto que el color blanco se combina de forma agresiva con el rojo, con el azul, con el negro, pero con el verde es mucho menos habitual porque el color verde tiende a ser mono-verde para ser agresivo. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo, vamos a hacer un pequeño deck-patch comentando las cartas que lleva, que son muy curiosas algunas de ellas, y luego nos jugamos algunas partidas. Bueno, como digo, es un mazo verde-blanco, entonces, de base blanca, porque básicamente todos los mazos agresivos del formato tienen base blanca, luego le meten un color más o dos colores más y ya está, y es el caso de este mazo. La base blanca es la típica, la típica que combina Aspirante a Luminarca, la mejor criatura blanca del formato, que hace crecer todas tus criaturas, o bueno, hace crecer tus criaturas, o ya mismo incluso, y luego la Emperatriz Arante, que es el mejor Plainswalker del formato y posiblemente la mejor carta de todo el formato, no solamente la mejor carta blanca, sino de todo el formato, que lo hace todo. Pone tokens, exilia criaturas, dopa criaturas, les da dañar primero hasta la final del turno, no tiene destello, puedes activar su habilidad a velocidad instantánea cuando entra en juego, etcétera, etcétera. O sea, realmente una locura, ¿no? Bien, pues si eso lo complementamos con un par de cartas de valor del color blanco, también muy típicas, como son el Ángel de la Legión, ¿vale? Que te da, por cierto, el banquillo, siempre que hagáis estas cosas voy a reorganizarlo. Voy a dejar, como vamos a jugar Best of One, voy a dejar únicamente los Ángeles de la Legión. Esto pasa siempre. El mazo no es mío, por cierto, aviso, ¿vale? El mazo es copiado, se jugó en el New Capena Championship, me gustó mucho el listado, y os lo voy a traer, ¿vale? Por ese motivo, voy a dejar, como voy a jugar Best of One solamente los 3 Ángeles de la Legión, ordenad los banquillos porque Magic Arena lo desordena. Entonces, os ponéis a jugar las partidas y no habéis los Ángeles, ¿vale? Bueno, muy importante por su valor, su ventaja de cartas es un 4x1. Y luego la Elsped, que no es mi Planeswalker favorito, ya lo sabéis, pero tampoco es nada malo y complementa bien a este mazo. El vínculo vital o el dañar primero o el volar o la vigilancia pueden ser muy útiles según la situación de la partida. Vale, luego el color verde, ¿qué es lo que nos aporta? El color verde nos aporta la carta estrella de todo el formato, que es el Carruaje de Sica. O sea, es la mejor carta verde del formato, es de las 4 o 5 mejores cartas de estándar, es un 3x1. Generalmente las cartas, cuando son un mucho por uno, son buenas, ¿vale? Para que lo entendamos. Pues es justo el caso del Carruaje de Sica, que además puede copiar fichas de todo tipo que puede poner este mazo. Este mazo puede poner fichas, por ejemplo, de la Emperatriz Arante, Token, estos dos. Puedes poner fichas del Describancos Criminal, por ejemplo. Puedes poner fichas de pista también con Rastradora de Puente Espino o los propios tokens, estos dos, del Carruaje de Sica, ¿no? O incluso, si la partida se alarga mucho, tokens de Llamada de Emperia, que no, o sea, no pocas veces lo he hecho. Jugar Llamada de Emperia de coste 7 y activar el Carruaje y copiar Ángeles. No pocas veces lo he hecho. Vale, luego el coste verde nos aporta una carta de protección, como es el Velo de Piel de Serpiente. El color verde nos aporta también Rastradora de Puente Espino, que es una carta que está popularizándose bastante. Porque, a ver, por 3 pega 4. O sea, tiene vigilancia, ataca y bloquea. Y además da ventaja de cartas, aunque te la maten, te deja la ficha de pista. Entonces, al final funciona bastante bien. Y pega 4, por tanto, activa Carrojes de Sica, que pueden copiar las pistas y robar aún más cartas, etcétera, etcétera. Y luego el Kodama del Árbol del Oeste, que es una carta infravalorada y que apenas se ha utilizado, pero realmente es muy buena. Ahora, por 3, un 3-3 alcance. Vale, hasta ahí no destaca en especial, pero todas las criaturas modificadas que controles tienen a arrollar. Modificada quiere decir que tengan algún contador sobre sí mismas, que estén equipadas o que tengan algún aura. Este mazo tiene muchas formas de poner contadores, de todo tipo, así que le vas a sacar valor. De hecho, la experta en rescates pone un contador, ¿verdad? No, me lo he inventado. Hay alguna carta similar a la experta en rescates que ahora hablaremos, de la cual ahora hablaremos, que sí pone contadores. Esta no. Y además, siempre que una criatura modificada que controles haga daño de combate, buscas una tierra básica y la pones en juego girada, lo cual es una locura de ventaja de cartas. Bien, para complementar el mazo, que no lo he comentado todavía, llevamos 4 copias de Adversario Intrépido, como es un mazo que tiene la capacidad de generar mucho maná. Con 6 u 8 de maná, esto es una bestiada. Y el Destruido de Bancos Criminal, que es la carta más lenta del mazo, es la única cosa que me saca un poco del agro. ¿Por qué? Porque el mazo se llama Celestia Agro, pero esta carta es muy midrange, dado que es una carta de coste 2 que va a tardar muchos turnos en empezar a atacar. Es pura ventaja de cartas, nada más. Por cierto, el mazo no tiene anticriaturas más allá de la propia Emperatriz Arante. Así que tened mucho cuidado con cómo gastáis la Emperatriz Arante y su menos 2, va a ser muy importante en estas partidas. Por cierto, no había comentado nada de la experta en rescates, que es una maravilla de carta. Y que la estoy empezando a jugar en Explorador, en Mazos de Humanos, la estoy jugando en otros formatos también, y es increíble. O sea, por 3 es un 3-2 vínculo viral, hasta ahí, bien, pero eso de reanimar del cementerio a una criatura y ponerla en juego, aunque no pueda atacar ni bloquear, no importa. Porque lo que vas a reanimar va a ser la Aspirante Aluminarca, cuya habilidad seguirá disparándose, o la Adversaria Intrépido, cuya habilidad se dispara, y puedes pagar el mana extra para ponerle contadores y que dopea tus criaturas. Así que, mucho mejor de lo que pueda parecer en un principio de esta carta. Bueno, las tierras no las comento mucho, porque son las típicas de siempre verdes blancas, eso sí, con tierras que se convierten en criaturas, como Cueva del Dragón de Escarcha o Guarida de la Hidra, tierras con habilidades de canalizar, como Ganjo para matar alguna criatura al rival, o Boseiju para poder quitarnos de en medio alguna tierra, artefacto, encantamiento molesto, y lo demás por las verdes blancas. Y las llamadas de Meria, como no molestan, no estorban, pues llevas 4 copias, si la partida se alarga las juegas como criaturas, y si no, pues las juegas como tierra y ya está, sin estresarse demasiado por el asunto. Bueno, por la mano inicial no es muy rápida, pero al menos salimos, así que me la voy a quedar. Es que es lo que decía antes, el Destruy Bancos Criminal es una carta muy lenta. No es nada agro. Yo, a ver, el mazo no es mío, ¿vale? Yo no llevaría Destruy Bancos Criminal, intentaría optar por alguna otra criatura de coste 2 que pueda funcionar en este mazo. Incluso un posadero atinerado podría funcionar para generar maná. Y poder jugar antes las Emperatrices y los Carrojes de Sica. Yo creo que incluso funcionaría mejor, ¿no? Vale, el rival está jugando la típica, tipiquísima, roja, blanca, agresiva. Creo que es un buen pairing para nosotros, porque nuestras criaturas son potentes para él. A ver, es posible que esta nos la mate, aguanta 3, lleva chispas que hacen 3. Pero las vidas que da la Emperatrice... What? Me acaba de dejar... Mira, robamos el coste 2 ahora. Me acaba de dejar un poco sorprendido el hecho... De que no nos haya... Oye, podemos atacar. El hecho de que no haya jugado nada en el segundo turno, porque ha salido muy bien el rival. Ha salido de Kumano contra Katazan. Y en el segundo turno la idea es jugar una criatura de coste 2 y ponerle contador más uno, más uno. Pues no ha sido el caso. Hemos hecho bien, como podéis ver, en atacar, porque nos ha matado la criatura. Yo sabía que nos la iba a matar. Y ahora la cuestión... Tierra girada. No es el fin del mundo. Estoy dispuesto a bloquear. Estoy dispuesto a bloquear, ¿vale? A este cátalo brutal para recuperar nuestra rastreadora. A ver si tiene una chispa para intentar matar la aspirante aluminarca. La salamos con el velo y eso nos da además el bloqueo. Como así ha sido, ¿no? Más uno, más uno. Protección. Podemos bloquear. No recibe el daño. Redondo. Incluso si ahora la pudiese haber matado, igualmente en respuesta a lo que sea, podríamos haberla usado para activar el destruido bancos criminales. No, no podría porque tiene antimaleficio. Y no ataca. Bien. Nos ha salido muy bien este turno, realmente. Tierra girada. Podríamos haberla jugado incluso... Nah, está bien así. Bueno, pues otro contador más uno, más uno ahí. Y nosotros no tenemos que hacer nada más que esperar a que él haga cosas. Vale, no me acordaba del bruto. De la habilidad de pasar de la noche al día, del día a la noche. Es posible que consiga darle la vuelta y nos quite también la aspirante aluminarca. Nuestro único removal de todo el mazo, recordad que es la Emperatriz Errante, pero me imagino que algún día tendrá que atacar con esto. Si es listo, no atacará nunca. O si es listo, o si conocen el listado de nuestro mazo, ¿vale? Porque si sabe el listado de nuestro mazo, nosotros no tenemos ninguna forma de matar esto si no se gira. Así que nos puede hacer un roto este cátalo brutal. Quizás tendría que haber jugado Hechizo. Haber jugado la Emperatriz Errante. Lo que pasa es que jugar Emperatriz Errante en tu propia fase principal es un desastre. Menos mal, esta es la mejor noticia del mundo. Porque significa que no va a hacer doble Hechizo probablemente este turno. Y no ataca. Posiblemente robar sea aquí la mejor opción. Robemos cartas, que es gratis. Vale, podríamos hacer el Spez Resplandeciente, más uno, más uno, y vínculo vital y atacar. Sería muy forzado, sería muy arriesgado, pero no me parece ninguna locura. Lo que no puedo hacer es pasar turno, ¿vale? Entonces creo que lo voy a hacer. Y que a él le vamos a dar libertad para que nos ataque y nos haga lo que quiera. Pero sinceramente, este más uno, más uno aquí. Con el vínculo vital. Si quiere matárnosla, tiene que hacer doble block. Nos la puede matar con doble block, ¿vale? Pero perdería a las dos criaturas. O sea, creo que ganar seis vidas en este ataque. Él no va a bloquear. Es que, ¿veis? No puede bloquear porque no tiene ningún bloqueo. Bueno, subo a 23, sí que es cierto que nos va a pegar aquí un ataque de 10 o de 12 si quiere. O nos puede matar la Elspeth, pero es un baiteo. Pero quiero que este bruto se gire para poder matarlo con la Emperación y la gente. Porque si no, no pasa. De todas maneras, esto es 6-6 vínculo vital para siempre. Mientras que no juegue otro cátaro brutal y nos la exilie. Tiene que jugar... Bueno, a ver, si juega un cátaro brutal y ataca... Uff. Sería muy duro para nosotros, ¿eh? Si nos puede matar la Aspirante Luminarca, no sé si podríamos remontar esto. Obviamente, la Elspeth es un... Por cierto, le acaba de hacer un daño a la Elspeth con Kumano contra Kakazan. Se ha gastado erupción de la Turbulencia contra esta Elspeth y la Amad. Y nos ataca. Bien, por fin. Ha hecho doble hechizo, ¿verdad? Ha hecho doble hechizo, pero no pasa nada porque se ha girado. Y además no tenemos que pagar las 3 vidas. Bien jugado por sus partes. No podíamos hacer mucho al respecto. Espérate. Puedo evitar que ocurra su habilidad, ¿verdad? Si hago la Emperatriz Cerrante en respuesta... Y le hago el menos 2 porque está girado, no se resuelve su habilidad y no me quita esta aspirante y la conservamos con 6-6 vínculo vital. Y ganábamos la partida. Se habría quedado en mesa. Porque se resuelve la vía de devolverla antes que la de quitarse. Así que fallaría o tiene que estar en mesa. Habría que leer el texto exactamente del cátar brutal. El caso es que no se llega a efectuar su habilidad. Depende de cómo esté escrito el texto. Es de una manera o de otra. En cualquier caso, como digo, no se resolvió su habilidad. Y nos quedamos con el 6-6 vínculo vital en mesa al haberlo hecho en respuesta. Creo que hemos jugado bastante bien, que hemos tomado las decisiones correctas. Y hemos estado atentos en los momentos claves. Bastante importante eso. El embarjamiento era favorable, como digo, porque nuestras criaturas son de buena calidad. Pueden atacar y bloquear en muchos casos. Fastidian mucho al rival, digamos, el desarrollo de su partida. Que su partida es bicho, 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 chispa, 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 chispa. Y además tenemos también algunas herramientas de vínculo vital, como habéis visto, que han sido la clave de la partida. Salimos. La mano es buena. Turno 2. Turno 3. A ver, hacer turno 2 de este adversario intrépido es una caca. Pero llevamos 4 adversarios intrépidos. Entonces, bueno, si tienes que jugarlo de segundo turno, si quieres curvar un poquito, su mazo es rojo-negro. ¡Qué mal! ¡Qué mal, ¿no? Este adversario intrépido ahora mismo es lo peor de la historia. Me lo voy a tener que guardar. Es que jugarlo contra una gaste de onda es tirarlo a la basura, porque seguramente la sacrifique, roba cartas y nos mata al adversario. No sé si... Creo que en ningún caso habría sido buena idea. Pues querías... Toma 2 tazas. Vamos a ver. Rastreadora 4-3, vigilancia. O metemos ya el Kodama. Vamos a meter la rastreadora que pueda atacar y bloquear. Y que no nos la puede matar de primeras con el cosechador. Si juega cualquier otra cosa, una segunda ficha de sangre o lo que sea. Esto es legendario, ¿eh? Me conviene que nos lo maten. Por eso lo estaba pensando. Digo, al ser legendario y llevar 4 copias, si es la primera cosa que me mata el rival, pues no está mal. Pero también si es... Estaba complicado, ¿no? Vamos a ver cómo decide moverse el rival. Tampoco me importa si me mata esto. Siguiente turno, adversario intrépido ya con contador. Y luego el Kodama, que le da arrollar y el contador y nos daría tierras. Vale, estamos enfrentándonos a una roja negra Sacrifice de artefactos. De momento solamente hemos visto un artefacto, que es la ficha de sangre del cosechador. Pero llevará los 4 yunkers. Antes lo digo, antes ocurre. Con lo molestos y desagradables que son. Sacrifica la ficha de sangre, lo cual nos congratula bastante. Jugamos tierra enderezada antes de atacar. Porque si bloquea le voy a meter dañar primero a esta rastreadora. Si chum bloquea con la gaste de onda, me da igual. Vale. Otra ficha de sangre. Por lo tanto, se puede venir también, lógicamente, un gancho. Y un gancho sería súper desagradable. Tiene 3, 4, pueden ir hasta 5. Puedo hacerlo de 3. Por lo tanto, no voy a hacer nada. Me voy a quedar enderezado y vamos a meter la emperatriz frente a final de su turno. Es que este mazo, por ejemplo, sí que es mal emparejamiento para nosotros. Tiene muchos anticriaturas y muchas formas de fastidiarnos bastante. Formas de bloquear. Fijaos todo lo que tiene ya en mesa. Tiene mil formas de bloquearnos. Le voy a meter al contador más uno más uno y le voy a dar a rollar con el Kodama. Y vamos a atacar a ver qué pasa. Es un poco... ¿What? ¿Por qué haces? Ese ataque no tiene ningún tipo de sentido. Salvo que tenga un truco, claro. Más uno más uno y dañar primero. Y bloqueamos ahí. No sé qué es lo que ha hecho, pero de verdad que parece de sentido, ¿eh? Uf, si tenemos una tierra más. Si hubiésemos tenido una tierra más. Tierra girada. Kodama. Le voy a poner otro contador más uno más uno porque así también gana a dañar primero. Vigilancia. 6-5. Vigilancia. Arrolla daña primero y si hace daño pongo tierras giradas en mesa gratis. Not bad. Y además ya como aguanta 5 se salta el gancho. Uf. Y esto tiene 5 contadores. Va a ser difícil que lo mate porque nos queda un 3-3. También bloqueando, ¿no? Pues bastante bruto. Vamos a pedir mana blanco porque ya veis el mazo tiene mucho peso de color blanco. 6 de mana. O sea que ya podemos hacer un adversario con triple... Con doble contador, perdón. Madre mía. Odama y arrollar. En este formato, por cierto, lo he comentado alguna vez. En los directos y en algún vídeo. En este formato faltan criaturas con arrollar. Y hay tantísimas formas de poner tokens en mesa unos unos y cosas así. Tantísimas formas de poner criaturas fáciles. Mira, gas de diondas, murciel ojos, tokens de yunque, fichas de todo tipo en este formato. Que si tu criatura no arrolla, te van a bloquear todo lo que quieran. Y va a ser siempre una molestia casi casi ineludible, ¿no? Y sigue poniendo tokens. ¿Son artefactos, por cierto? No, son incoloros, pero no artefactos. Y tienen prisa. La cuestión es que mientras le vayamos dando dañar primero a esto, con el más uno, más uno, no va a poder hacer nada. Le podemos dar vínculo vital, vigilancia o volar. Supongo que el vínculo vital tiene lógica. Y ataca con todo. Ataque suicida. Además, después de haberse girado. Vamos a bloquear. Nos la quiere matar, ¿eh? Así sobreviviría, ¿no? Pasarían cuatro. Necesitamos que sobreviva esa emperatriz cerrante. La necesito. Realmente, si lo pensamos, es que ni la necesito, ¿verdad? Pegamos 6 y 3, 9. Adversario intrépido. Pegamos un montón. Tiene 4 de maná. O sea, el gancho ni siquiera podría matar esta rastreadora. Lo que sí que va a ocurrir. Lo que sí que va a ocurrir si hace un gancho así. Es que nos hará perder un montón de vidas. Y él ganará un montón de vidas, claro. Vamos con esto. Esto no arrolla, ¿eh? La verdad es que el Kodama este tendría que tener arrollar en lugar de alcance. Tendría más lógica. Así que tiene un bloqueo fácil. Con el Kodama del árbol del norte. De hecho, a lo mejor ni nos compensaba atacar con este Kodama del árbol del norte. Necesita matar esta rastreadora. Porque si no, con él especial el siguiente turno le damos volar y ya sí que... Aunque tiene arrollar también, pero bueno, tiene bloqueadores. Vale, yo creo que lo único que le salva aquí es un gancho. Gancho de 3. Pero con el gancho de 3, como digo, no mata la rastreadora. Ganaría 3 vidas y subiría 11. Por tanto, sí, podríamos ser letales con el adversario intrépido. Gancho de 3 no. Puede hacer gancho de 4 si juega tierra. Vale, ahí viene el gancho. Ganamos más vidas de las que perdemos con este bloqueo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Son 3 daños. Si hace tierra y gancho de 4 nos mata también la rastreadora. No tendría que haber bloqueado con la rastreadora. No había necesidad. Tendría que haber bloqueado un 1-1, si acaso. No tendría que haber bloqueado el 3-2. ¡Ay, qué tonto soy! Nos mata todo, ¿eh? Si hace gancho de 4 nos mata todo porque no tendríamos que haber bloqueado. He bloqueado sin pensar. Y esas cosas se pagan. De hecho, ni siquiera va a necesitar el gancho. Se lo he puesto en bandeja. Bueno, podría haber hecho gancho de 3 y sobretensión y nos la habría matado igualmente. ¿Vale? He cometido un fallo. No sé, ese bloque no tenía sentido. He cometido un fallo, pero me consuela saber que daba igual. Y gancho de 2. Pero no mata el Kodama. Se le queda 9 de vida. Esta también mola. Creo que mola más esta, ¿verdad? No matamos este turno y hiciésemos la que hiciésemos de las 3 jugadas. O sea, con el adversario no llegábamos. Con el Spez tampoco. El más 1, más 1, tal. Entonces, el siguiente turno. Con 2-4, 4 voladores no tiene mana suficiente para hacer un gancho de 4 y matar esto. Y además, incluso tenemos una cueva del dragón de escarcha. Wow, este emparejamiento era realmente complicado. Parece que hay una partida muy guapa. He cometido un fallo tontísimo el turno anterior. No tenía ningún tipo de necesidad de bloquear con el 8-7. Lo podríamos haber dejado bloqueando un 1-1-1, si acaso, o a nada. Y habernos comido ese daño y haber bloqueado con la otra criatura nada más. A un 1-1-1 y ya está. He hecho una tontería. Es una jugada muy mala de principiante total. Y es la típica que te das cuenta dos segundos después de haberla cometido. Bueno, para que vosotros no las cometáis, ¿vale? Así aprendéis la lección en piel ajena, ¿no? Que también es mejor, ¿no? Vamos a jugar una última partida con este mazo. Me está gustando muchísimo. Ya estáis viendo cómo gana... Al primer mazo laboros, esa era súper fácil. Este mazo era mucho más complicado, pero nos ha salido bastante bien. Con el tema del arrollar, del kodama y la rastreadora y todo. Y salimos. No sé qué está pasando. Estoy saliendo mucho a estas últimas partidas. Está roto Magica Arena. Normalmente, ya lo sabéis, no suelo salir mucho. Guarida de la Hidra, metedla siempre en mesa, que si no luego entra girada. Sobre todo porque tengo mana para jugar esto de tercer turno. Mana verde-blanco para los dos primeros. Saldré a Aspirante Lunar, casi me la mata. No importa, porque luego viene la experta en rescates. Esta carta cada vez me gusta más. Me parece buenísima en este tipo de mazos. Divertidísima, una maravilla de carta. Sobre todo reanimando a criaturas que hacen cosas cuando están en juego. Aunque no pueden atacar o bloquear, que es lo único que impide esto. Las habilidades activadas se pueden activar y las habilidades disparadas, obviamente, también se disparan. Vale, jugamos contra Apples, que se lo está pensando mucho. La primera jugada, esa tierra de primer turno, complicadísimo de tomar la decisión, como os podéis imaginar. Montaña. Humano contra Kakazan. Vale, es el emparejamiento que antes yo os comenté. Creo que es relativamente favorable para nosotros. Porque Ciara nos mata a la Aspirante Aluminarca. Ha perdido el turno en matarla. Y la vamos a reanimar con Experta en rescates, que tiene vínculo vital. Y le vamos a poner automáticamente un contador del Aspirante. Pero no. Sale con su propia Aspirante Aluminarca. Me habría gustado aquí poder darle continuidad al turno. Voy a atacar, ¿eh? Uf, qué lástima que no haya bloqueado. Creo que voy a jugar la Experta en rescates. Así a pelo. Porque es un 3-2 vínculo vital. Es posible que nos lo mate. Podríamos haberle puesto el contador a la Experta en rescates. No habría sido ninguna locura. Para que, como tiene vínculo vital, hiciese más daño. Vamos a ver, dependiendo de lo que él haga ahora. Vale. Me voy a comer el ataque. Yo creo que sí. Tenemos un 3-2 vínculo vital en mesa. Y a poco que robemos algo así potente, puede que nos ríamos bastante, ¿no? Bueno, ahí tenemos un bloqueador que va a durar unos turnos. O sea, es decir, cada ataque que hacemos con esto son 3 vidas que ganamos. Le va a poner contador, supongo, al Aspirante Luminarca para que no pueda bloquear con el Ángel de la Legión. Y este Ángel de la Legión va a bloquear ahí. Se lo pone a sí misma. Es razonable. Este bloque es facilísimo, lógicamente. De hecho, ni ataca siquiera. Lo cual nos viene incluso bien. Y... Hemos hecho el mejor robo posible. Un Aspirante Luminarca para ponerle contador a nuestra Experta en rescates, que ahora gana 4 vidas. Y nos sobran a que el rival no lo sabe para jugar una Arrastradora de Ponte Espino. ¡Guau! ¿Veis el vínculo vital? Hemos tomado un par de decisiones que pueden ser incluso raras o polémicas, ¿no? Al jugar esta carta de coste 3 en el turno 3 sin reanimar nada. El haber atacado desde el principio con nuestra primera Aspirante, pero sinceramente, pues ha salido bien, ¿no? Que es lo importante. Problemas. Tiene dos criaturas enormes. Tiene un mana rojo. O sea, que aquí la podemos liar. Le quedan 10 de vida, ¿eh? Y nosotros aquí comeríamos 11 de año y nos quedaríamos en 3. Creo que es demasiado. Creo que este intercambio... Lo veo razonable, ¿no? Es de día, ¿de acuerdo? Ha jugado hechizo. Vamos a hacer el intercambio, venga, va. La única pega es que dejamos vivo a la criatura que arrolla. Ahí se nos exilian con el grabado de Kumano. Iba a hacer esto. Justo 5 de mana. No podemos hacer doble hechizo decente. Lástima no tener aquí una Elspez. Digo, una Elspez, una Emperatriz Arante. Para darle más uno, más uno, a velocidad instantánea y dañar primero. Y ahí ya sí lo podríamos haber crujido al rival. Yo creo que aquí tiene que hacer sí o sí el doble block. Si lo duda es sencillamente por eso. Por el tema que os digo de la Emperatriz Arante. 14 vidas. Siguiente turno vamos a jugar la... La Experta en Rescates, ¿vale? Recuperando esta Aspirante Luminarca que posiblemente muera. Vale, pillamos un poquito de daño. El bloqueo es, creo que, necesario. Para no perder. Está completamente girado. Nos pasan 5, bajamos a 8. Y otro turno más que no podemos hacer el doble hechizo. Y eso nos está lastrando, la verdad. Vale, podemos hacer doble block al jinete del Amanecer. Pero seguro que tiene 3 cartas en mano. Tiene alguna chispa y nos va a matar a alguno de los 2 bloqueadores. Nos mató la que tiene vínculo vital. Pero tripulamos el destruyban post-criminal. Con el cual podemos hacer incluso doble lock, ¿no? Tenemos que agumernos ese ataque de 6. No tendría sentido bloquear. 6-6 arroya. 6-6 arroya. Carruaje de Sica. Podemos hacer un doble bloque ahí. Es que aguanta 7. Bueno, con estos dos. Luego con los dos, 4-4. Ahí no nos llega. No nos llega por 1. Ahora que me doy cuenta. Creo que... Bueno, y además tiene dos cartas en mano. Seguro que alguna de las dos es una chispa. Seguramente ya estemos muertos. Hace choque a tu cara y hemos perdido, ¿no? Bueno, no sé si hemos tomado alguna decisión que haya sido incorrecta en algún momento. Creo que hemos intentado ganar la partida, sin duda, con las decisiones que hemos ido tomando. No hemos estado muy lejos. Pero bueno, no ha sido posible. O sea, tiene dos cartas en mano. Hemos perdido, seguro. Nos podría valer ahora robarnos una Elspeth. Darle contadores más uno, más uno y vínculo vital al carruaje de Sica. No sé qué está pensando. Si tiene hasta un Reikus y ya solo con... Solo con... Buena partida. Vamos a dejar que ataque. Solo con el ataque nos mata por los contadores. Más uno, más uno que tienen las criaturas. Buena partida. Vamos a jugar una última partida. Vamos a jugar una partida más. Y es buen pairing para nosotros. Buen emparejamiento. Pero obviamente es una roja blanca agresiva. Ha salido muy bien. Y nosotros no hemos salido todo lo bien. Nos ha faltado un Plainswalker. Yo creo que simplemente con una Emperatriz Arante o una Elspeth esta partida sí la habríamos podido ganar. Nos ha faltado un Plainswalker para ganar este emparejamiento. Como digo, el emparejamiento es favorable para nosotros. En la mayoría de las ocasiones vas a ganar. Vas a ganar el 70 y vas a perder el 30. Pues esta partida estaba en el 30 de perder. Contra Boros Agro. Vamos a ver si nos salía ese otro Boros Agro. Y así lo confirmamos. Ganamos fácilmente. Y lo podemos ver. Salimos nosotros. Tenemos rotísimo este Magic Arena. Me la voy a quedar. Es una mano peligrosa de solo dos tierras. Necesitamos sí o sí robar tres. Pero ojo, en cuanto robemos la tercera tierra con el Kodama. Y la Aspirante Luminar, que así no nos la mata, va a tener Arrollar y Contadores. Por tanto, nos buscará más tierras. Vamos a ver si saliese bien. El rival ha hecho un Mulligan. Y entre eso y que salimos nosotros, si robamos una tierra, otra Monorroja. No, será la Roja Blanca otra vez. Vale, perfecto. Si no me quedo atascado... Me la voy a jugar. Porque si robamos tierra, esto empieza a carburar la combinación de las dos cartas. Y si nos la mata, pues al menos sabemos que ha perdido su segundo turno con el Kumano contra Kakazanja en mesa. Lo cual es valioso. Venga, dame una tierrecita, por favor. Deme usted una tierrecita. No nos la han dado. Le voy a poner Contador a sí misma. Y no voy a atacar. Nos vamos a quedar bloqueando. Y voy a meter también el adversario intrépido en mesa. Porque seguramente... A ver, diréis... No, juegas el adversario y le pones un Contador más uno, más uno. Sí, y él te hace choque a tu adversario y te lo mata. ¿Vale? Este adversario está muerto casi seguro. Le ponga o no le ponga el Contador más uno, más uno. ¿Vale? Entonces no habría sido buena idea. Como podéis ver, justo lo que acaba de pasar. Así que era mucho más inteligente jugar la Aspirante Luminarca. Y al menos tenemos un bloqueador. El cual creo que voy a conservar vivo un turno más. Porque si robábamos tierra, podíamos hacer el Kodama. Ahora sí, bloqueamos. Aunque tenga una chispa en mano y nos pueda hacer... Siempre es un 2 por 1 a nuestro favor. Él gastaría la carta esta, más la chispa de la mano. Vale, o sea, me quedo yo atascado en dos tierras y es el rival el que se rinde. Eso sí que es triste. Bueno, en cualquier caso, vea, dije que era la última partida del vídeo. La damos aquí por concluida. El mazo me parece divertidísimo, me encanta. Esta partida estaba complicadísima. Si hubiésemos robado tierra, o si robásemos tirado en el siguiente turno, todavía la ganábamos fácilmente. Realmente teníamos una mano muy buena. El mazo me parece muy divertido, muy proactivo, animado. No sé, tiene todo lo que a mí me gusta de un mazo. Y además en una combinación de colores original para ser agro, al menos ahora en estándar. Y además con cartas originales como el Kodama o la rastreadora que se juega un poco. Una combinación de cartas de lo más curioso. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.